Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy ando muy colorida, que vivan los colores, que viva el arco iris, que viva el amor, oigan y volví a tener las colitas, me quedaron gustando, están como cómodas y eso me hace acordar de una novela que había en Colombia donde había pues la actriz principal que le decían Lolita y ella siempre tenía así sus colitas puestas, entonces ustedes digan me, díganme si les gusta y continuamos por aquí con las colitas, me hace recordar mucho mi niñez y esos tiempos donde era una niña muy inocente, todavía sigo siendo un poco inocente, dejemos ahí lo de niña, pero bueno aquí estamos, oigan y es que a petición de ustedes vengo con un videíto bien interesante sobre música, por supuesto que es que la música nos mueve, las fibras que nos tiene que mover y eso es lo más importante, así es como nos comunicamos y qué mejor que por medio del arte, aunque en esta ocasión de pronto esta comunicación ha sido un poco más con un ambiente hostil, lo voy a decir y es que por recomendaciones de ustedes que me dieron Alexa, pero qué pasa, te vemos tarde, reacciona a la canción que le hizo residente, residente calle 13 a J Balvin. Ustedes saben que J Balvin es un cantante reggaetonero paisa, es decir, es colombiano y es que para contarles aquí, honestamente yo no es que sea muy fan del reggaeton de hoy en día, yo soy reggaeton old school, yo soy del reggaeton viejito, del antiguo, el que tenía más sentido, el que las letras por lo menos contaban una historia, no sé, el ritmo era diferente, lo vivíamos de una manera diferente y siento que hoy día el reggaeton, pues bueno, si voy a farrear y está el reggaeton, pues yo, yo le bailo, yo, yo ahí le sandugueo, pero que yo sea súper fan de la vida, pues no tanto, ni de los cantantes de hoy día tampoco, así mucho, mucho que digamos. Así que bueno, sin más, a ver, a ver qué tiene este gran escritor, residente, para decirle en la cara a J Balvin, esto se ve bueno, así que hagámoslo de ustedes, ya saben que si les está gustando este vídeo y quieren apoyarme, es muy fácil, denle un like a este vídeo, suscríbanse a mi canal y activen la campanita, porque entonces, si no me ayudan ustedes, ¿quién? Pero bueno, hagámoslo ahora sí, a lo que venimos, vamos, one, two, three, four, right now. ¿Y mi cervecita en dónde? En un lugar de la mancha. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome las zapatillas, eructando tortillas y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte como un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote, antes de que se les hunde el bote, pero como siempre la mierda sale a flote. Estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy le tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra, como roquero en los ochenta, rompiendo su guitarra con el recituto en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos, porque hay demasiadas barras. Yo vengo de Alcalentón, desde el Trujillo suenan los tambores en la calle, ropo, pom, pom. No hay discusión, hasta mi hermano Tom sabe que en el rap hay un solo King Kong. Mandando fuego, esto es White Lion, no hay juego, como en los tiempos de Vuelto Contego. Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram, Dolce, Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz, corriendo por encima del papel. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme ¿Cómo así? ¿Para dónde se va? ¿Se va a retirar de la música o qué? Hoy me cojo a la industria de la fama Hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama Me lo cojo sin pijama Vertical y horizontal Como en un crucigrama En la tiraera Soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde tira un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Que escriben menos que un bolígrafo sin tinta Cuando me ven se descomponen Color blanco pálido Como los dientes de embuste que se ponen Cuando la gorra con la R Se avecina en la tarima entera Empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo disciplina Como en China Mi retina Solo ve cabezas Rodando por la colina La revolución francesa Con la guillotina Quemando vitrinas Voy a todas Voy pa' encima Con una botella Una toalla Y gasolina Como en Palestina Lo hago fácil Como pelar Cascaras de mandarina Cómodo como un asiento cuando se reclina Soy Correa Baez Heal indoor Doble play de rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve en la cabina Lo mato amarrándome la derecha y la izquierda Cantando canciones infantiles Saltando la cuerda No hay break de que pierda Si los meto a tos en una licuadora Sale una batida de mierda Pa' dos minutos de canción Tienen veinte escritores Hasta los manejadores Son compositores Quinientos dólares Por un boleto señores Por brincar con un pendejo Vestido de colores El autotune y el playback activao Estos bobos cantan hasta Con el micrófono apagao No se puede ser el líder Campeón de campeones Si te escribieron todas Tus fucking canciones Un hot dog bien hecho Es delicioso El problema es que no lo cocinaron Esto es mentiroso Estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza Eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel Pero se las come el oso No se compra el respeto Por ser talentoso Una cosa es ser artista Otra cosa es ser famoso Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Y yo todavía voy por mi primera cerveza Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Ayyyy Esto se ha puesto bueno Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme ¿Para dónde se va? Explíqueme ¿Está bien así? En verdad está bien mierda cabrón Pero si le tiras a Balvin Puede ser que me guste No Balvin no cabrón Es un bolón Ese cabrón Bueno El caballero de los... Voy a rebajarme Con un bobolón Que le canta a Spongebob Y a Pokémon La copia de un clon En Logan Paul Del reggaetón Esto es más bajo Que eyacular Sin erección Como le dicen por ahí Josecito No tienes calle Por eso tienes los nudillos blanditos Con solo un video Entierro a este becerro Y lo pongo a subir fotos con su perro Este cobarde corderito mancebo Es como un desayuno vegano Sin huevos El pueblo luchando Los está matando Y el tipo sube fotos de Gandhi rezando Pendejo mentiroso Se hace el espiritual Usando la salud mental Pa' vender un documental Tú eres más falso que un hot dog Sin ketchup ni pan Más falso que los abdominales de Luján Es tan inseguro el pana Que tiene que estar anunciando por Instagram Cuantas las ganas No entiende los valores de la vida Se tiene que tatuar la palabra lealtad Porque se le olvida Es un imbécil con tinte de cabello Que puso a mujeres negras Con cadena de perro en el cuello Un blanquito que perdió el camino Todo un divino Aceptando su premio de afro latino Un día dijo que quiso hacer reggaetón Siendo franco Al descubrir que Daddy Yankee era blanco Mi llave Lo peor de todo y lo más grave Es que este pendejo es racista Y no lo sabe La historia te va a dar un bofetón En nombre de todos los que bajo abuso Recogieron algodón Y otro bofetón En nombre de todos los que han tenido Que batallar doble Dentro del reggaetón Maita o el sexo Kipstown Rapapabón Con Omar Osuna Arcángel Sego Calderón Son un montón Que sin pensar Metes debajo del cajón En tu arcoíri de colores No existe el color marrón Un sacrilegio Este blanquito del colegio Todavía no entiende El fucking privilegio Pero que esperan De este fracasado Criado por su papá Un influencer frustrado En Puerto Rico Pa' que se la dieran En el reggaetón Tragó más leche Que un condón Por cada mamada Subió un escalón Cada día disfrazado De un color distinto Como un camaleón Lo que dijo Rubén El residente lo sostiene Aunque cambie de color Yo siempre sé Por dónde viene Los camaleones Velan por su propio ombligo Se hacen pana Hasta de sus enemigos Nada más con el testigo Los negocios Son negocios socios En los negocios No hay amigos Lo mío no es negocio Somos diferentes Por la música Yo pongo el corazón al frente Mis billboards Los sostiene la gente Junto a mis letras En cada pancarta Pa' bajar un presidente No soy el más famoso De todo el circuito Pero parto en veinte A tu rapero favorito Lo que dije en Calma Pueblo Lo repito Conmigo comen Aunque no tengan apetito Esto no lo hago Pa' darte consejos Ni pa' abusar de ti Aunque sea disparejo Hoy te despellejo Pa' que los que se compren La camisa del hot dog Se sientan bien pendejos Esto es por los pibes Por el respeto Que merece Todo aquel que escribe Los Fórmula 1 Ya me lo lleve Uy Esto se puso caliente Esto se puso difícil Oigan Oigan Esperen Primero que todo Explíquenme Pa' dónde es que se va Porque antes de irme No sé qué Pero pa' dónde se va Se piensa retirar de la música O qué es lo que está sucediendo aquí Antes de eso Les cuento que yo Soy fancita Sí Se puede decir de residente Lo escucho aquí y allá Me gustan sus letras Me gusta Y más que nada Como él lo menciona ahí O sea ¿Quién es él como artista Y como ser humano? Porque es que Estás de Cargill Estás tan ser humano Y ahí es uno Los que estamos aquí A pie en el pueblo Esperando a ver Que los que tienen Un poquito más de voz Hable Y lo digo por J Balvin Sí señores Ustedes saben que Colombia Ha venido teniendo Muchas dificultades Por los temas de corrupción Y últimamente Con los paros Con lo de la reforma Que iban a hacer Que iba a afectar A muchísimos más Colombianos Y los iba a llevar Todavía a una pobreza Más increíble Yo siempre les he repetido Lo mismo es que Colombia No es un país pobre Tenemos muchos recursos Pero la corrupción Nos tiene en un punto Muy brutal Y cuando todo esto Estaba sucediendo Uno esperaba Que los que tienen Una voz más grande Que la del pueblo Pues se pronunciaran Dijeran Oigan No, sí Acá nos están Matando a nuestros jóvenes Por expresarse Por protestar ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están? Sí o no Es lo que nos espera Pero adivinen que Como dice él Los están matando Y él que hace Subir una foto De Gandhi rezando O sea marica No sea ridículo ¿Sí? Claro Ellos nunca lo van a entender La lucha del pueblo Por dos razones muy sencillas La primera Pues porque no lo necesitan Tienen un montón de dinero Que duermen tapados en dinero Y la segunda Pues obviamente Están comprados Por quienes tienen que estar comprados Y es que a la gente Le interesa Que pues la La masa Sea embrutecida Y solamente escuche Ese tipo de música Sin sentido Y solamente piensen En farrear Y solamente piensen En ese tipo de cosas banales O sea yo soy de las que piensan Que hay tiempo en la vida Para todo Hay tiempo en la vida Para parrear Hay tiempo en la vida Para estudiar Hay tiempo en la vida Para escuchar Para tener crítica Social Política O sea Todos tenemos Tiempo para todo Pero uno no se puede Ser ajeno A la realidad Que tiene Y simplemente Seguir viviendo Los privilegios De cada quien Y no hablar Por su pueblo Que fue lo que pasó Aquí con J Balby Y esa Y muchas otras cosas Más que no comparto Son una razón Por la cual Contrario a lo que Ustedes creerían No estoy aquí Para defender a J Balby Al contrario Digo Y qué vergüenza Qué pena Que sea colombiano No, no, no Y supuestamente Con todos estos Premios Que se han ganado Y bla, bla, bla O sea Para mí Eso no tiene sentido Como les digo No consumo El reggaetón De hoy en día Lo escucho Cuando salgo a un lugar Y lo ponen Y pues si estoy en el ambiente Lo bailaré seguramente Pero no es como que yo diga Oh, no tengo nada más Que escuchar en mi casa Me voy a poner a escuchar El reggaetón O sea No De verdad Que prefiero escuchar Algo más Cualquier cosa A menos eso Porque pues Pues no Simplemente no me llama la atención Como dice él Esas letras Y esas canciones Que ni cantan Porque es la verdad Pagan un Van a un concierto Y tienen que pagar Una boleta Que vale 500 600 dólares Por ver a un pendejo Saltando literal Y aparte con su concepto De colores Y de toda esta vaina Que Vuelvo y repito No hay un trasfondo Detrás de eso Y es lo que más Me genera como Fastidio Que saquen canciones Y canciones a lo pendejo ¿Por qué? Porque realmente Realmente es lo que sucede No dicen nada Entonces Ufff La verdad es que Tremenda levantada Que le dio Tremenda bofetada Que le dio Le dice No mijo Es que usted y yo Aquí Aquí es donde nos vamos a ver Cara a cara Escribiendo las canciones En el escenario Rapeando Sacando lo que tiene que salir De aquí del cerebro Pero como le dice El A.J. Baldwin Pero como usted tiene como Más de 20 o 30 Escritores y compositores Que son los que se trabajan En su equipo Para medianamente Hacerle una canción Que tiene un coro Y dos frases Ahí X ¿No? Versus esta persona Y este hombre Que obviamente Si tiene El arte en sus venas Y se nota Y su crítica social Y todo este tema A mí personalmente Me gusta Y él Él Residente Que ni siquiera Era Que ni siquiera Es colombiano O sea Una persona Que perfectamente Podría quedarse callada Y nada sucedería Habló Y él sí puso su voz Cuando estábamos En las protestas Con nosotros Y dijo Ey A estos jóvenes Que están intentando Luchar Que están intentando Protestar Que están intentando Comunicarle al mundo Que algo no está bien A estos jóvenes Los están matando O sea Residente tuvo más valor De hablar Por los colombianos Que el mismo colombiano Que es J Balvin Entonces no tengo nada Que rescatar del mal O sea Un pendejo más J Balvin Del montón Otro reggaetonero más Que hacen extraordinario Nada Literalmente nada Porque no tienen voz Porque ni siquiera Crean canciones Con letras de calidad Porque no hacen nada A mí honestamente Ni siquiera Le encuentro Mucha gracia Les repito O sea Si ustedes creyeron Que yo iba a venir Aquí como colombiana A venir a defender A J Balvin Porque es de Colombia Ya no No Es que todo en la vida Tiene un sentido Inclusive por ahí Estuve viendo En redes sociales Porque había escuchado Solamente el coro De la canción Pero ustedes me hicieron Ya el llamado Daba que la reaccionaria La escuchara completa Y me quedaba así como Wow El coro decía Esto lo hice Por divertirme Como quien dice Mire Le estoy diciendo Sus cuantas verdades Pero no crean Ni siquiera Que esta canción La hice especialmente Para atacarlo a usted Si no lo hice Para divertirme Qué vergüenza Qué pena De verdad Y no estoy segura De que fue lo que dijo Que él estaba utilizando La salud mental Para crearse Un programa de televisión O algo así No sé Pero bueno En redes sociales También estoy por ahí Escuchando Que hay un influencer Colombiano Que le respondió A Residente Y por ahí Medio vi el video De él Y yo dije Tampoco sigo A este influencer Porque Vuelvo y digo O sea De verdad Que yo con la estupidez Humana No, no puedo No puedo Y él le responde Y le rapea también Y yo digo Ay qué vergüenza Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué? Porque tienen que ser Colombianos Porque es que no le gusta Defender su racita ¿Sí o no? No le gusta defender Ojo Y pucha Soy colombiana Y puedo defender Mi país Mi cultura Mi patria Pero a veces Hay algunos Que uno dice Oiga Venga ¿Qué haces callado? Mejor no me hagas Que armar Porque después Me da pena O sea ¿Sí? Entonces Este tipo de cosas En fin El hecho es que A mí me divierte Así como Estoy como residente Esto lo hice Para divertirme Esto lo hice Para divertirme Estoy aquí tal cual Reaccionando con él Tremendo Es un grande Es un grande De la música Y así digan Lo que digan Que yo como colombiana Debería estar defendiendo A este otro No X Yo voy a estar defendiendo El que para mí Tenga sentido El que para mí Me refleje más crítica Más inteligencia Porque aquí donde me ven Yo también tengo Mis raíces Raferas Y es que cuando andaba Por ahí como en mis 13 o 14 años Empecé a juntarme Con un grupo de amigos Y ellos rapeaban Y empecé a escuchar rap Y eso que no se reúnen En el parque Y que no sé qué Y que Alexa 03 Te viene improvisando Sus líricas aquí Van sonando Y tal Y todas las cosas Eso yo mejor dicho Me iba a volver rapera Y le dije a mi mamá Mami me voy a empezar A vestir ancho Me quiero poner Tales piercings O quiero empezar A hacer tales otras cosas Y ella así Te golpeo Y hasta ahí llegó Mi historia de ser rapera Pero sí me alcancé A escuchar un rato Y siempre sentí admiración Porque es una forma De expresarse Por medio de la música Y pues al fin y al cabo Pues eso es lo importante Qué bueno que Que hayan esos medios Para que la gente de abajo Pueda expresarse Entonces nada que discutir A esta tremenda obra de arte Ustedes cuéntenme Qué opinan Ustedes qué creen De todo esto que le digo Porque obviamente Que toda la canción Es muy larga Dura 8 minutos Y 39 segundos Pero no toda la canción Es creada únicamente En contra o para J Balvin Un pedacito ya al final Pero fue bien contundente Y pues sí A mi modo de ver Estuvo súper bien hecho Y está muy bien Que los acomoden Donde los tienen que acomodar Porque para mí Esa industria El nivel de dinero Que hacen Ni que cobran Por semejante estupidez Para mí no tiene sentido O sea Siento que hay otro tipo De profesionales En el mundo Que hacen muchísimo más Y que deberían ganar Mejor Y le aportan más A esta sociedad Versus esa gente Que literalmente Ni cantan Porque es que Ni para uno decir Juepucha Es que tienen un talento Impresionante Y uff Me le quito el sombrero Como cantan No es que ni cantan Oigan Y para los que decían Que qué es eso De juepucha En Colombia Como ustedes Los que vieron El monólogo De Franco Que se llama Colombia Al cual yo reaccioné Que si no lo han ido a ver Vayan y lo ven Franco contaba Franco que es el comedante Mexicano Contaba que Hay tres groserías Muy famosas En Colombia La primera es Hijueputa Gonurrea y malparido Entonces Hijueputa Es una grosería Fuertecita Es algo más fuerte Y es como lo que Los mexicanos Le dirían Hijo de puta En Colombia Lo ponemos Hijueputa Es una grosería Como más junta Y yo siempre Digo el hijuepucha Para no decir El hijueputa Y que no suene Como tan fuerte Pero hijuepucha Es como Una forma Menos Grossera De decir Hijueputa Entonces Para los que me han preguntado Porque algunos me han dicho ¿Por qué significa Eso de Hijuepucha? Oye Pero es que Hijuepucha O pucha Significa Otra cosa En mi país La parte íntima De la mujer Lo que sea No En mi caso Es simplemente La manera de decir Una grosería Un poquito menos Grossera Para no sonar así Tan camina Todo el tiempo Pero Pues sí Es eso lo que significa Para los que me han preguntado Pero bueno Espero que ustedes Hayan gustado Y hayan disfrutado De este video Y hayan sentido Como ese Estaba ahí En el corazón Y en las venas Cuando escucharon Estas letras Que estuvieron así Como fuertes Así que bueno Espero que me apoyen A ver Estoy aquí esperando El like Uno Dos Tres Like Así que ya saben Denle like A este video Suscribanse a mi canal Y activen la campanita Para que sean los primeros En ver mis videos Ustedes ya conocen Mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Estoy pensando Que le voy a meter música Para que esto suene así Más colombiano Con más sabor Así que esto ha sido Todo por esta oportunidad Quédense muy pendientes De los otros videos Y nos vemos En la próxima Chaito Chaito